Incluso en la asamblea que tuvimos el 16 de diciembre de 2020, él estuvo en nuestra asamblea. Por lo tanto, queremos indicarle que es una dirigencia trucha, pues no, es una asamblea trucha también apoyada por la Corte. Cuando la Corte, digamos, nosotros hemos presentado aquí el 18 de marzo toda la documentación nuestra. Y resulta que ahora nos llamó más la atención que ni la habían revisado, pero ya habían dictado una resolución para que se haga esa supuesta asamblea de San Javier. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos denunciar que justamente hay una manipulación política. También indican de que van a realizar una impugnación ante el Tribunal Electoral Departamental para que no sea válida la asamblea que pretende llevar adelante mañana en San Javier, cuando el lugar que estipula sus usos y costumbres es el municipio de Concepción. Manifestar en estos momentos también que vamos a hacer una impugnación, estamos trabajando sobre eso ahorita, porque no puede ser que nos discriminen, incluso ahora nos llamó la atención para aclarar esto, ni sabían dónde estaba la documentación. Incluso en la asamblea que tuvimos el 16 de diciembre de 2020, él estuvo en nuestra asamblea. Por lo tanto, queremos indicarles que es una dirigencia trucha, pues no, es una asamblea trucha también apoyada por la Corte. Cuando la Corte, digamos, nosotros hemos presentado aquí el 18 de marzo toda la documentación nuestra, y resulta que ahora nos llamó más la atención que ni la habían revisado, pero ya habían dictado una resolución para que se haga esa supuesta asamblea de San Javier. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos denunciar que justamente hay una manipulación política. También indican de que van a realizar una impugnación ante el Tribunal Electoral Departamental para que no sea válida la asamblea que pretende llevar adelante mañana en San Javier, cuando el lugar que estipula sus usos y costumbres es el municipio de Concepción. Manifestar en estos momentos también que vamos a hacer una impugnación, estamos trabajando sobre eso ahorita, porque no puede ser que nos discriminen, incluso ahora nos llamó la atención para aclarar esto, ni sabían dónde estaba la documentación.